no no los estamos chamuyando desde hace rato nvidia venía agitando con cosas así de la compra de rm y bueno en la última gtc 2021 jensen en su en su cocina nos dio estos nuevos sabores bienvenidos a un nuevo vídeo soy fey warning bienvenidos a ajux si partimos del hecho de que nvidia hace rato compró rm y hace todo lo que es tegra con la switch de nintendo hace rato ya tiene más o menos calado como sería el paso a seguir una empresa que sabe más o menos cómo está el mercado de cpu viendo a lo que sería su próxima competencia teniendo en cuenta que apple ahora empezó con apostar en lo que sería rm y toda su arquitectura por sobre x86 que sería lo que está haciendo amd intel que recordemos en un futuro los procesadores tanto de md como intel van a tener partes de procesadores a rm y otros cores más potentes así un diseño como sería lo de los celulares con big little el tema de todos modos de que nvidia haya comprado a rm no debe preocupar a nadie dado que la empresa verdad dijo que no iba a tocar lo que sería el código abierto que tiene esta arquitectura y que solamente se iba a enfocar en lo que sería servidores por el momento formando un nuevo ecosistema llamado neo bears dentro del ecosistema neo bears estarían las envidia grace que serían las buenas primeras cpu que serían para lo que sería centro de datos recordemos que adentro del mundo de los servidores todo lo que es a rm tuvo un auge bastante importante por el tema performance por lo que sería consumo que es increíble y con comparado con la que sería la competencia es demasiado bueno para dejarlo pasar con envidia grace tendríamos una cpu y una gpu que tendría memoria lddr5x perdónenme si lo dije mal es un despilote eso lo voy a poner en pantalla cualquier cosa con estas specs envidia nos asegura que tendremos un incremento de 2x en cuanto a las memorias anteriores de dr4 y hasta 10 veces en lo que sería el consumo de energía o sea 10 veces mejor esto es algo muy bueno para todo lo que sería data center porque recordemos que hay muchísimas máquinas que genera muchísimo calor y hay muchísimo consumo pero esto no se terminaría aquí sino que tendríamos una nueva versión de envi link que estaría destinado específicamente para este tipo de tareas donde tendríamos un bandwidth de 900 gb por segundo pero donde termina esto y por qué nos importa a nosotros como bueno amantes del hardware bueno si envidia empieza con esto y le empieza a tomar el gusto y teniendo en cuenta que todo lo que es el futuro de cpu va a ser a rm por lo que antes mencionamos del consumo por performance estaríamos empezando a ver a un gigante estirarse a otros lugares que no eran tan normales para él porque veámoslo así intel se está metiendo en lo que es gpus ahora amd ya hace cpus y gpus no sería nada descabellado que una empresa con el poder económico y bueno en tecnología como envidia en todo lo que es ya y todo lo que hace de las demás ramas que tiene se diversifica lo que sería cpus y a nosotros nos parece perfecto que haya más competencia una persona una cabeza más en el mercado que haga que las otras empiecen a tirar lo mejor que tienen nos parecen más que perfecto y bueno habrá que ver cómo sigue esto pero por el momento no quisimos dejar de hacer este pequeño vídeo como para que ustedes sepan que envidia bueno está tratando de encontrar un nuevo mercado y por el momento y todo lo que es en papel y las specs y como vimos como rinde todo hasta ahora está muy bueno bueno hasta el próximo vídeo y y y y y y y y